¡Hola! ¿Yo la ves, pues? ¿Qué hora es, qué tarde? ¡Listo! ¡Caliente! ¡Ay! ¡Bueno, pues! ¡ Á, te, 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 te! ¡Mi amor, decime! ¡Me reconozco! ¡Siempre se sigue, pero... ¡A ver, que por el Tomell, por el Tomell! ¡Hola! ¡Tú te pongo! ¡Nada! ¡Zad! Agarralo y te lo reconozco ¡Ay! ¡Porque te va gordo! ¡Sí, Dios Madre! ¡Porra! ¡Aguas con la bola! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Andamos grabando? ¡Sí! ¡Ya me está enseñando! ¡Uno! ¡Vamos! Bueno, ¿a qué hora van a venir los pinches gringos? ¿Van a venir o no? Bueno, vamos a empezar sin ellos ¡Ya estás! ¡Mira puta moya loca cabrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!